Principalmente estas derivadas compuestas pueden parecer un poco difíciles nada más con observar, pero haciendo el intento de reducción esto se vuelve un poco más y más sencillo. Vamos a ver en este ejemplo donde tenemos 1 menos 2 seno cuadrado de x dividido sobre coseno 2 de x y toda esa división, ese cociente, está elevado a todo lo que tenemos acá arriba. Ahora, cuando nosotros tengamos algo en el exponente de esta forma, donde haya binomios de este tipo y estén elevados al cuadrado, lo más conveniente es desarrollarlos. Ahora, vamos a resolver este ejemplo desarrollando estos binomios. Entonces, vamos a hacer lo que tenemos aquí y el resultado de eso sería el cuadrado del primero, que en este caso sería el seno cuadrado de x, es decir, el cuadrado de este, más el doble del primero por el segundo. Enseguida tendríamos el cuadrado del segundo término, que en este caso sería coseno cuadrado de x, más, voy a ponerlo en paréntesis. Ahora, en este caso sería seno cuadrado de x, menos el doble del primero por el segundo, en este caso sería 2 seno de x, coseno de x, enseguida tendríamos el coseno cuadrado de x. De esta forma. Ahora, una vez que tenemos esto, pongo los paréntesis para señalar realización de la otra parte que tenemos acá, para no confundirnos. Entonces, al hacer esto, es muy fácil observar que lo que tenemos aquí se va a quedar de la siguiente manera. Mira, este seno cuadrado de x, con este seno cuadrado de x los puedo sumar, entonces esto me daría 2 seno cuadrado de x. Aquí me queda 2 seno de x, coseno de x, con este menos 2 seno de x, coseno de x, se van a eliminar, es decir, este resultado me va a dar un 0, por lo que aquí me quedaría más coseno cuadrado de x, que también se repite, en este caso serían 2 coseno cuadrado de x. Ahora, esto que tengo aquí puedo factorizar al 2, y me quedaría seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x, y el resultado de esto es 2, y seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x, esto es 1, por lo tanto el resultado es 2. Todo esto que tengo acá se simplifica en 2, por lo tanto, y, la principal, me quedaría 1 menos 2 seno cuadrado de x, sobre coseno de 2x, y todo esto elevado al cuadrado. Puede parecer que hasta ahí puede llegar a quedar esta derivada, sin embargo, también nosotros observamos que aquí tenemos 1 menos 2 seno cuadrado de x, es decir, que esto que está acá yo lo puedo expresar como 1 menos seno cuadrado de x menos seno cuadrado de x, ya que el resultado de sumar estas dos me va a dar 2 veces seno cuadrado de x. Ahora, esto está dividido sobre coseno de 2x. Si nosotros observamos 1 menos seno cuadrado de x, esto es igual a tener también coseno cuadrado de x, es decir, tener coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x, tal como lo tenemos aquí. ¿Por qué esta identidad nos da esto? Es muy fácil, recordemos que el seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x, esto es igual a 1, por lo tanto, el coseno cuadrado de x, esto es igual a 1 menos el seno cuadrado de x, que es esto lo que tenemos, es decir, de acá hasta acá, esto es coseno cuadrado de x. Ahora, si esto que está aquí, con esto que está aquí, que es la diferencia, esto nos va a dar el coseno de 2x también, como está dividido sobre el coseno de 2x, entonces coseno de 2x sobre coseno de 2x, esto nos da 1. Por lo tanto, la función original, esto es igual a 1 al cuadrado y 1 al cuadrado es 1, por lo tanto, al momento de derivar, o sea, de y respecto a x, de una constante, esto es 0. Entonces, la derivada de toda esta función es 0.